Hola amigos de YouTube, hoy les tenemos en nuestro tip de la semana en cómo desplazarnos lateralmente para tener una buena recuperación en nuestro golpe de derecha abierta, veamos. Bueno, tenemos a Pablo que nos va a mostrar cómo se desplaza lateralmente pegándolo a una derecha abierta y vamos a ver su trabajo de pies. Aquí podemos apreciar que está recuperando lateralmente después de pegar a la bola abierta. Ok, ahora lo que queremos ver es cómo él va a pegar la bola abierta y vamos a recuperar con un paso cruzado. ¿Qué nos va a permitir hacer esto? Que podamos recuperar con mucha más rapidez y podamos desplazarnos muchísimo más rápido. Ok, vamos a verlo ahora, el desplazamiento lateral cruzando el pie para recuperar, recuperando mucho más rápido. Recuperamos cruzando por delante, otra vez. Ok, aquí podemos ver cómo el desplazamiento cruzado le permite recorrer mucha más distancia y tener mucho más rapidez para recuperar hacia el centro. Podemos apreciar cómo Pablo hace un desplazamiento hacia los lados y pega, luego recupera lateralmente. Ahora va a pegar otra vez abierto, hace la recuperación cruzando por delante y podemos ver cómo recorre un poco más de distancia al cruzar por delante y recuperar hacia el centro. Eso nos da una idea de cómo el paso cruzado nos ayuda a recuperar muchísimo más rápido y a recorrer mucho más distancia.